1, 2, 3, 2... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El amor Sí, aquí fue la audición, pero llegaste tarde No, 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 por favor, déjame hacer la audición Vamos a entrar a la comedia Ya, al final de cuentas es comedia A ver cómo nos va Les recomiendo mucha energía, mucha vivacidad Más espontaneidad Y que se sientan un poco comediantes Porque el sketch es muy bueno Con este sketch de amor Nos vamos a hacer gritar mucho Sobre todo a las mujeres Fíjate que les tocó la palabra amor Y con esa palabra van a hacer un sketch De una audición para Solo para mujeres Ellos son Lorenzo Antonio Y Victoria Ortiz Vamos a verlos Estoy cansada Cansada, cansada de estar viendo gente sin talento todo el día De verdad Necesito un trabajo nuevo Esto ya me tiene harta Disculpe, disculpe Aquí es la audición de Solo para Mujeres Lo siento muchacho, llegaste tarde Llegué tarde porque tuve que dar tres vueltas para poder estacionarme Y eso que no tengo coche Está bien Pero primero me vas a tener que hacer un par de pasos Bueno, a ver, lo que sea, lo que sea Vamos El primer paso que me vas a hacer Es que me vas a hacer Los sesos Pues tienes buen brazo Aunque se ve que no les nada Gracias Bueno, el próximo paso que quiero que me enseñes es el de jugando bolos Tienes buena pierna y unos glúteos firmes y redondos Bueno Ahora me vas a tener que hacer la prueba que odio más de todas Me vas a tener que hacer un striptease Ok Va, va, va Baby, take off your coat Be slow Toma todo el dinero que quieras, mi rey Ay, creo que estoy enamorada de ti ¿Estás enamorada de mí? Sí Entonces abrázame Ay, pero estoy de lo nerviosa que estoy, yo no sé ni cómo Mira, es fácil, la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás Qué divertido es que es Venga para acá, por favor Ay, si no acaba ahí, trae una sorpresa Es que está mi mamá No, no, por favor, déjalo así, hombre, déjalo así Tu mamá y sus amigas son las más felices, mira nada más Ellas están felices Sergio Mayer, ¿qué te pareció? ¿Crees que está apto para solo, para mujeres? Pues era lo que le iba a preguntar, ¿ya listo o qué? Vámonos Este, qué te pareció Sergio, dinos por favor, ¿te gustó, te divertiste? Este, bien, bien simpático, evidentemente con algunos detalles con respecto al ritmo Lo único que te podría decir, Victoria, es que tengas cuidado con la dicción Porque de repente Déjenlo hablar A ver, continuó, van a empezar con Fuera, fuera Su dosis de fuera, fuera Fuera, fuera No, volviendo a la cuestión de la actuación Victoria Eso, ese tipo de detallitos y la cuestión de la, del timing Este, pero, pero original, original ¿Y qué pensaron que con lo de solo para mujeres, este, ya iban a recuperar algo de puntos? Humillándome de esa manera, empinándome de esa manera Pues solamente así ¿Qué dijeron, ya, nos burlamos de él y ya con eso, no? Ya, fui contra mi hermana, ahora contra ti ¿Quién más? No sé quién Don José José, le gustó el sketch, le gustó esta parodia De solo para mujeres Me gustó mucho Yo iba a formar un grupo ¿Así para, de strippers? Solo para mujeres desesperadas Yo le entro, yo le entro Bueno, aquí hay, aquí hay otro Una colección de gordos y de esqueléticos No sabes qué horror Bueno, muy bien Ahora vamos con Patty Díaz Que la vi así tirando billetes Lorenzo a 10, 10, 10 Sacó la tarjeta de crédito Quería pasarla por algún lugar La cotorra aplaudía, se aleteaba La cotorra, aleteaba Corro Lo sacaron bien adelante Nada más que creo que el sketch No se llamaba solo para mujeres Se llamaba amor Y ya hasta dentro de la comedia Tenía que haber cosas lógicas Entonces, eso de que Ay, me enamoré solo porque se encueró Bueno, a mí sí me ha pasado Con la bailada Así te bailaron No, no, no Enamoras, no amor Enamoras La palabra es amor, no enamoramiento Yo puedo decir algo muy breve Yo creo que la comedia No le busques la lógica Porque si a la comedia Le buscas lógica Entonces ese cuadro Deja de ser comedia Patty Díaz Yo no estoy de acuerdo Con todo el respeto Que usted se merece Yo también soy actriz Pero bueno, en mi opinión Es nada más eso Que se me hizo un poquito ilógico O se llamaba solo para mujeres O es amor ¿Alguno de ustedes Se enamoró de Lorenzo? Sí Enamoró, no amor El enamoramiento es diferente al amor Todavía se le enamora Pero, pero Carlos Ahí hay una discusión De lo que es amor De lo que es enamoramiento Pero mira, Carlos Pero mira, aquí hay una cosa Que sí es verdad El enamoró es otra Él preguntó ¿Alguien de ustedes se enamoró Que es diferente? Muy bien, Pati Ahora vamos con Graciela Beltrán ¿Tú también te enamoraste Del sketch? Totalmente Bueno, la verdad es que Lo disfrutamos muchísimo Vamos a darles un fuerte aplauso Por haberse atrevido A hacer este sketch Que la verdad Lo disfrutamos muchísimo